bienvenido a manito bordador en esta ocasión bordaremos una rosa iniciaremos con el primer tono tono turquesa esta es lana normal en hebra doble empezaremos a hacer puntada en vertical aproximadamente un mínimo espacio de separación entre las puntadas y de esta forma vamos a ir rellenando nuestro pétalo esta puntada será pétalo por pétalo así que te recomiendo paciencia para recrear este hermosísimo bordado también la puedes aplicar esta puntada en los tonos que a ti más te gusten una vez terminado el paso anterior ahora iniciaremos a hacer la puntada pero de forma contraria es decir que estas puntadas serán en horizontal a estas puntadas de igual manera les dejaremos el mismo espacio de separación que a la primer base de líneas y de esta forma continuaremos hasta obtener nuestro pétalo completo ahora pasaremos a hacer puntada de amarres es decir iremos amarrando estas x o las esquinas de los cuadros pero las iremos envolviendo de forma diagonal pasando solamente una vez por debajo de cada una hasta llegar al otro extremo este paso lo estamos haciendo siempre en el mismo tono que hicimos las dos primeras puntadas en vertical y en horizontal y de igual manera lo estamos utilizando en hebra doble con mucha paciencia iremos subiendo y envolviendo cada una de las hasta llegar al otro extremo una vez completo este paso vamos a hacer lo contrario de la misma forma que subimos iremos bajando no dejaremos línea de x sin envolver las trabajaremos absolutamente todas así que te recomiendo paciencia recuerda que un bordado hermoso requiere de paciencia y ya verás la finalidad de este hermoso bordado así que vale la pena hacer la puntada de envueltos por todo el pétalo una vez terminemos el paso de los envueltos ahora vamos a empezar a hacer puntada petatillo pero en otro tono de hilo estoy utilizando hilo cristal en hebra doble tono celeste pálido y vamos a empezar a hacer petatillo vamos a empezar a hacer esta puntada petatillo una ringlera de cuadritos de por medio lo realizaremos tal cual te lo muestro en la imagen este paso lo hice en dos diferentes tonos estaba utilizando en este pétalo un tono celeste pálido pero en el siguiente pétalo aplique otro tono de hilo para que pudieras ver mejor la puntada de ti depende si quieres que los tonos del pétalo se vean de una sola gama o le puedes añadir otro tono ahora esta puntada la pasaremos a realizar del lado contrario cuando realicemos la puntada del lado contrario es decir ahora en vertical vamos a ir trabajando todas las hileras de cuadritos observa muy bien la imagen para comprender mucho mejor este paso solamente voy levantando la cuadrícula en turquesa la línea en celeste la dejamos y de esa manera terminaremos nuestro pétalo una vez hayamos terminado nuestros pétalos puedes observar que hice dos con otro tono de hilo para que se pudiera diferenciar mucho mejor la puntada en la imagen y de esa forma va quedando nuestros pétalos ahora te voy a enseñar cómo bordar el centro o estos pétalos de la rosa vamos a utilizar puntadas en vertical luego en horizontal dejando entre ambas la misma espacio de separación y luego vamos a trabajar la puntada de red que quiere decir iremos levantando solamente las puntadas en vertical de forma diagonal despacio hasta llegar al otro extremo y de la misma forma que subimos vamos a bajar observa mucho mejor la imagen para comprender este paso una vez terminamos todos los pasos anteriores de esta forma tan bonita se va a ver nuestro diseño espero te haya gustado este vídeo lo compartas con personas que tú sepas que les gusta bordar o están iniciando en el arte del bordado recomiendo el canal de manito bordadora ya que en manito bordadora subimos puntadas súper fáciles rápidas y sobre todo muy muy importantes para los principiantes te invito a que le des seguir a la página en facebook manito bordadora y a que te suscribas a este tu canal de youtube manito bordadora para mucho más contenido como este fácil rápido y muy bonito te espero en el siguiente vídeo te saludo Jessy desde El Salvador regálame un bonito like y déjame tu opinión en comentarios con respecto a qué te pareció este hermosísimo bordado ayudas mucho compartiendo así que te lo agradecería mucho que tu agradecimiento me lo demuestres con un bonito compartido bendiciones para todos se despide de ustedes su amiga Jessy los espero en el próximo suremen gol 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 esto gol Gracias.